Muy buenas noches, ya estamos transmitiendo en vivo el Intermedio con el maestro Alfredo Goudini y mi querido Raúl Noriega, que hoy estamos del luto maestro. Pues mira, es un luto que viene a beneficiar un cuerpo que estaba muy desgastado. El alma de Rogelio Guerra ya se había ido de ese cuerpo desde hace tres años que sucedió este percance. Fue lo mejor que le pudo pasar a un cuerpo que ya lo fueron a operar últimamente, que ya no había necesidad de esa operación, de seguir haciendo sufrir ese cuerpo, porque era un cuerpo... Prolongaron su agonía, ¿no? Prolongaron los doctores estúpidos que hay ahora, que no te dejan morir. Entonces, era un cuerpo ya que estaba muy desgastado. El amigo ya se había ido hace mucho. Cuando sucedió el accidente, yo les dije, ya no es Rogelio. Pero insistían que Rogelio, que se reía y que veía y que jugaba con la pelota con X actor amigo y que venía. Y no, 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 Rogelio ya no existía. Rogelio dejó de existir hace muchos años. Lo que murió fue un cuerpo, un cuerpo que ya desprendió su alma también desde hace mucho tiempo y que un cuerpo que tiene que descansar en paz. Un amigo, un padrísimo, un amigo con el que me reí mucho. ¿Qué anécdota nos puede contar con él? Yo me reí mucho con él. Convivieron mucho. Conviví mucho. No me gusta ver a mis amigos en los ataúdes. Es algo que me pone muy mal. Me imagino, maestro, porque... Entonces, a veces lo habito mucho. Me duele todo lo que él padeció. Lo recuerdo en bonito. Lo recuerdo cuando lo conocí por vez primera en el Teatro de Insurgentes, en la tía Mame con Silvia Pinal. Él aparecía haciendo el galán de Silvia Pinal cuando la tía Mame se iba de cacería por el zorro con unos millonarios ahí en la cacería y él aparecía vestido para la cacería, pero guapísisísisísimo. Todo el teatro se quedaba anonadado. De lo galán que era. De esa presencia, de lo guapo que era. Ahí fue cuando ya fuimos amigos. Yo anteriormente lo vi muy jovencito en Picnic, en el teatro con Alicia Bonet, en el Teatro del Músico, que ya no existe, que estaba... que era el Broadway mexicano que estaba por donde está el Monumento a la Madre. Había muchos teatros y este era el Teatro del Músico. Ahí conocí yo a Rogelio Guerra, se quitaba la camisa y también todo el mundo con la boca abierta porque era un cuerpo natural. No era un cuerpo que él había hecho en los gimnasios. Era un hombre buenón, así nació. Sus hermanas también buenonas, grandotas, nalgonas, piernonas. Entonces así nació él, el guapísimo buenón. Se operó la nariz para hacer el Tejano, una película, uno de sus primeros westerns, porque él era de nariz aguileña. Se la operó y le hicieron esa nariz finita que él tenía. Empezó grande, no empezó chamaco. Pues todos saben que era botones del Hotel Hilton y que también ahí causaba suspiros, imagínate. Un guapísimo, un guapísimo que iba a ser la estrella más importante de las telenovelas, porque para mí ese es el canal más importante de las telenovelas. Estaba oyendo su filmografía, películas, cine, todas. Todas. Es que era la época del cine. Todas. Entonces él empieza en pequeños papelitos en todo. En teatro lo descubre Gómez Vadillo y le da Picnic con Alicia Bonet y después viene lo de Silvia Pinal, Main. Además un hombre que hizo mucho teatro. Mucho teatro. Teatro de grandes obras. Eso, quíteme a Virginia Woolf, donde se peleó con Silvia Pascal, porque tenía la cualidad de ser atrabancado y broncón, de pelearse. Él comienza su carrera en el teatro en 1958 y la última obra de teatro que hace, la hace en este... Aquí. En el 2012. Ajá, que fue aquí, que fui con el doctor sonriente a verla al teatro libanés. Panorama desde el puente. Al teatro libanés. No, panorama desde el puente no está equivocado. Entonces está equivocado aquí porque ponen la pastorela mexicana y después este panorama desde el puente. No, ahí no trabajaba Rogelio Guerra. Ahí era Mauricio Islas. Panorama desde el puente de... Pero sí salió también el de militar ahí, yo lo recuerdo. No, era su hijo. Su hijo. Carlos, el que trabajaba de militar. Ahí, no, 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 no. Ahí está el programa. Ahorita te lo recuerdo. A ver. Era Mauricio Islas, panorama sobre el puente. No salía Rogelio, salía Carlos. Arthur Miller. Arthur Miller, claro, el gran dramaturgo norteamericano. Él hizo panorama desde el puente pero cuando era joven. Pues aquí lo marcan en el 2012. No, es una obra de teatro. Es la pastorela que ya estaba muy enfermo él. Hacía un frío espantoso y no sé cómo se tendría a hacer toda la pastorela aquí en el helénico. Antes hizo en el libanés una obra que inclusive yo la cito en una novela mía de Tu Sangre por mi vida, primera versión. Yo cito esa esa obra. ¿La retirada? La retirada, sí. La retirada. La retirada es la última obra realmente de él. ¿Qué lo viste a él? De gala. Y ya estaba muy enfermo. Tenía él un camerino especial en el piso donde estaba el escenario porque ahí los los camerinos había que bajar. Estaba muy enfermo de la columna vertebral. Ya lo habían operado. Tuvo muchos problemas de sus huesos. Ya el último estuvo muy enfermo de todo, ¿verdad? Pues es que nos desgastamos. Lo hablaba yo ayer con Ana Martín de una plática muy desgarrante en la que me subí a mi coche y empezaron a resbalar las lágrimas. Nos desgastamos. Se desgastan primero nuestros padres y después viene el desgaste de uno mismo. Y como dijo Ana Martín, nuestros padres nos subieron a nosotros. Pero tú, Udín y yo, no tenemos a nadie. Y entonces ella habló con tres médicos que al momento que la vean mal le pongan una inyección y ahí muere. Que ella no queda a sufrir como Rogelio para nada. Ya lo tiene estipulado ella. Entonces le decía yo, pues que todavía puedes encontrar a Alicientes en la vida. Todavía estás guapa porque sigues siendo bonita. Esa mujer es muy bonita. Es que si hay alguien bonita, se llama Ana Martín, de esas, la pasión de Isabela, qué hermosa se veía ahí en Gabriel y Gabriela. Bonita, en teatro, qué bonita. Y le digo, pues ¿por qué no haces teatro? López Tarso está haciendo teatro, está haciendo el padre. Susana Alexander está haciendo debida de haber obispas. Y termina una obra Susana y hace otra. Y no vas a decir que Susana es chamaca. Susana es también hasta más grande que Ana Martín y no ha perdido ese entusiasmo por hacer. Y además ella se autoemplea porque ella produce. Ella se autoemplea porque no tiene por qué aguantar empresas, productores que no te saben apreciar, que te dan tres minutos en pantalla. Susana iba hoy, yo me acuerdo, en una temporada a recitar. A leer cartas. Ajá, a esas cartas bellísimas, que es lo que le falta hoy, esa cosa intelectual y sabrosa. Pero volviendo al asunto de Rogelio se fue desgaste. A Rogelio lo desgasta, lo que se me hace absurdo es que Patricia Chapoy lo mencione, siendo que si alguien dañó a Rogelio Guerra fue a Azteca. Fue esa televisora. Fue esa televisora. Porque le quería quitar el nombre, le quitó todos los ahorros que él pudo haber logrado en toda su vida. Le quitó el nombre, le quitó el dinero, le dejó en la calle. Una temporada en que Rogelio no tenía nada del refrigerador y los amigos tuvimos que llevarle para comer. Ahí me da mucho coraje como ellos se van por el dinero. Porque ahorita lo hacen por el morbo de que, este, ver que sacan de Rogelio Guerra cuando ya le exprimieron todo, maestro. Esa demanda, ese problema legal que él tuvo, que lo desgastó y que fue lo que acabó a Rogelio Guerra. Empieza el retroceso de Rogelio. Se declive porque no dormía los nervios de que le quitaron hasta el nombre, puesto que él no se llamaba Rogelio, que los dueños eran Azteca. Y todo porque Rogelio les ganó la demanda la primera vez. Y después, como son los poderosos, ellos contrademandaron y lo acabaron. Prometieron, acabaron. Yo no entiendo, no lo deben ni de mencionar, puesto que él regresa a Televisa ya muy viejo, muy enfermo y la empresa lo arropa. Y le da muy buenos papeles al final de su carrera porque... Le dan lo que la vida me robó donde él muere en escena. Los exitosos Pérez, donde regresa con Verónica Castro. Eso fue antes. Eso fue antes. Sí. La última es lo que la vida me robó. La última es lo que la vida me robó. La última es lo que la vida me robó. Donde él muere en escena. Después, antes de esa, hizo qué bonito amor. Amor bravio. Rafaela, Los exitosos Pérez y Mañanas para siempre. Fue lo último que hizo en Televisa. Extraordinario en Mañanas para siempre. Se veía guapísimo. Muy bien. Porque le pusieron unos hilos donde lo estiraban. Y se veía jovencísimo. Y estaba extraordinario. Estupendo. Esposo de Lucero en esa novela. Estupendos los dos. Estupendos. Este, por ahí. Y doble papel. Y doble papel. Y doble papel. Estupendo actor siempre. Pero él, él deja todo por. Él deja Televisa, que nunca la debió haber dejado. Porque, pues, Televisa a veces nos da. Y a veces nos da muy poquito. Pero ahí estamos. Y luego nos vuelve a dar más. Entonces, no tenemos por qué desesperarnos y cortarnos la venda e irnos con el enfrente. Él deja Televisa en 1995. Y su último trabajo antes de eso fue María José. Él se va por el. Con Juan Osorio. No, él se va. Se va a hacer nada personal. Lo alucinan con el personaje de Águila Real. Él lo ve como el gran personaje. Sí, lo ve sensacional. Le ofrecen esa buena novela. Pero esa novela tiene un percance. Que la protagonista, Ana Colchero, se larga de la novela. Se las deja colgadas. Después viene una mujer muy fea a rematar esto. Y ya no fue lo mismo. Y el personaje de Águila Real también se diluyó. Y por eso él deja. Ok. Él deja. Y después le dan allá una que hizo con Bárbara Mori. Trick Track. Y luego Azul Tequila. No me leas. Porque si me lees, me quitas la idea. Ok. Él va por. Empieza a hacer novelas que no lo llenan. O sea, fue por el Águila Real. Después viene la del perro que fue horrible. Trick Track. Pero que lo obligan a hacerla. Azul Tequila. Que fue un proyecto interesante. Estaba Mauricio Ockman. Bárbara Mori. Dirigía Humberto Zurita. Pero se sentía felino. En ese momento. Este. Hace Golpe Bajo. Que fue una novela mala. Pésima. Con Lucía Méndez. Pésima. De la cual ellos tienen pelea. Y él pelea muy feo con Lucía Méndez. Tampoco entiendo por qué le llaman a Lucía Méndez. Pues si es que fue algo que quedó muy desgastado. Es como si a mí me hablan. Pues se murió de una que odié. Y me hablan para opinar por ella. Pues no, no puedo opinar. Porque queda uno muy desgastado. Entonces, él con Lucía Méndez empieza a alegar que Lucía amante de no sé quién. Como caballero tenemos que quedarnos callados. Él ya había peleado con Lucía Méndez en Vanessa. Ya se habían peleado en Vanessa. En aquel tiempo, pues Vanessa fue una novela también que cuatro apiada. Que tuvo problemas. Causó polémica. Entonces, cuando quitan del final de Vanessa, Rogelio empieza otra vez a despotricar. Y él se debió haber quedado callado. Yo de repente le aprendí a muchas cosas a Rogelio. Como ser divo y ser insoportable. No, no es por ahí el camino. No, hay que ser más sencillos. Y si no nos llevamos bien con una compañera, pues ante todo es una mujer. Y evitarla lo más que puedas en tus labores. Y si tienen que trabajar ellos como en las novelas, pues soportarla. Y no empezar a pelear. Porque empezó él a pelear con Lucía Méndez. Él fue... Él era el divo. Él es el que empezaba a pelear. Entonces, no se vale. Rogelio sí le toca todavía la gran época del cine mexicano. Aquí está su película Chico Ramos. Que es la historia de un vaquero gay. Ah, sí. Que lo violan. Sale todo rubio ahí, ¿no? Guapo. Pero la película en DVD está cortada. Qué raro. Entonces, cuando ya se la conseguí yo porque él quería Chico Ramos. Porque cada que hablaba él de cine, catalogaba a Chico Ramos como su mejor película. Pues le digo, es que está cortada. No sale la escena de la violación. Se estrena en un cine de rascuache como el Mariscala en aquella época de San Juan de Letrán. Y la película se estrena también cortada. Porque Margarita López Portillo dijo que cómo íbamos a contar la historia de un vaquero violado. Que iba en busca de su violador para al final encontrarlo. Y clavarle una estaca así de grande por el culo y matarlo. Ese es Chico Ramos. Su gran peluador. Usted sí la tiene completa. No, no. No, no. Nunca salió completa. Yo se la busqué a él. Inclusive esta la compré yo en Los Ángeles. Y creyendo que estaba completa. Le empiezo a ver y le digo, Rogelio está incompleta. Él tiene la máxima obra del cine mexicano gay, lésbico, que es Tres Mujeres en la Hoguera. También otra película que sufre cortes. Cortes. Se filma. Queda muy audaz. Queda sensacional. De ahí la famosa frase de Te irás tú, pero yo me la estoy pasando de agasado. De Maritza Olivares que se la dice. A una grande. A una... Si me dices tú, ¿quién fue la gran compañera? La gran protagonista no fue Verónica Castro. Fue Maricruz Olivier. Así es. Sí, porque él con Maricruz filma Las Pecadoras en Puerto Rico. Es el primer hombre que aparece en Tusa Bikini Negra Rimbos en la pantalla del cine mexicano. Y causa...